Hola chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les traigo un videíto nuevo para el canal y como estamos octubre, lo que les voy a estar haciendo es un video de maquillaje que me habían pedido, mostrándoles esto, no sé si ya se imaginan de qué será el maquillaje. Les cuento que aquí al lado está mi hermano, mi hijo está por atrás, entonces si se escuchan que alguien habla por ahí, les pedí que por favor, convenidamente hagan silencio porque voy a grabar un video, pero no sé si me hagan caso. Y tengo ya chicos aquí en este jarrito mis brochas de maquillaje, miren este jarrito que hermoso, me encanta este jarrito de calabaza, se lo compré a mi hijo, lo podrán ver en un haul que grabé de Ideas de Hogar, ahí pedí este jarrito, es súper súper lindo y es grande. Puse ahorita aquí mis brochas y lo que voy a estar haciendo chicos es un maquillaje de una calabaza, voy a estar dejándoles por aquí la imagen que voy a estar recreando, la imagen original es de Gina Ceballos que es una youtuber ecuatoriana. Igual yo aquí abajo en la caja de descripción les voy a estar dejando el enlace al video de Gina si es que quieren verlo. Yo voy a tratar de recrear con los instrumentos y con el maquillaje que yo tengo. Antes de empezar lo primero que voy a hacer es cogerme el pelo para que no se me venga a la cara, como pueden ver es como que la cara de aquí está normal y para acá vendría el dibujo de la calabaza. Voy a empezar por lo que es la parte de acá, maquillando normalmente. Lo primero que voy a hacer es aplicar el primer, el primer que estoy aplicando, que estoy usando ahora es ese de aquí, The One, de la marca Oriflame. Me encanta porque, no sé, la textura es súper suavita, te deja la piel como sedosa. Ok, esto lo voy a aplicar por todo el rostro. Chicos, me estoy dando cuenta de algo ahorita lo que estoy viendo la imagen del maquillaje y es que viene como que tipo hasta aquí el cuello. Y lo que voy a hacer ahorita es a cambiarme de blusa, ponerme algo que no me tape tanto aquí porque el maquillaje viene como hasta la parte de acá. Entonces, espérenme un segundito, me cambio de blusa y regreso. Ya me cambié de blusa, me puse solo un BBD de estos que son así de tiritas. Ahora lo que voy a hacer es maquillar primeramente la parte de acá, que es como que la parte normal, por así decirlo. Y voy a aplicar la base. Lo voy a aplicar con brocha. Tengo ya ahí la base puesta en la mitad de mi rostro. Voy a sellarlo con este polvo de aquí, que es el que yo uso. Y ahora, chicos, lo que voy a hacer es aplicar un poquitín de rubor aquí en la mitad del rostro que estoy maquillando. Es un colorcito como rosadito. Y voy a seguir por el ojo de aquí. Voy a coger este tono de aquí, que es un naranja bajito. Y este lo voy a poner en la parte de aquí arriba. Ahora, quiero también un poquito de amarillo en la parte de... un poquito más arriba del naranja. Voy a coger la misma brocha, solo la voy a limpiar un poco. Y con la misma brocha voy a aplicar un poquito de amarillo, pero más aquí arriba del naranjito. Para profundizar un poco, lo que voy a hacer es aplicar aquí, más aquí adentro, un naranja más oscuro. En este caso sería este de aquí. Ya que está ahí, lo que voy a hacer es coger otra brocha para terminar de difuminar bien el naranja que acabo de aplicar ahorita. Para que, como que se... se me fue la palabra de la mente. Se me fue la palabra de la mente. Se mezclen. Se mezclen bien los colores naranja oscuro con el naranja más bajito que apliqué un poco más arriba. Entonces voy a difuminar con esta brochita de aquí, que es como redondita. Y queda algo ahí. Ahora, voy a seguir con un tono como rosadito. Voy a aplicar en la parte de aquí. Para seguir con esta misma paleta, voy a colocar este rosadito de aquí. Es como un rosadito metalizado. Lo voy a aplicar con el dedo. Me manché, no sé con qué. Pero bueno, como es maquillaje de Halloween, no importa. Quiero aplicar como un cafecito aquí en la parte externa del párpado. Ahora, lo que voy a poner aquí en la parte de abajo es... No sé qué color poner en la parte de abajo. ¿Seis hojas y media después? No sé, creo que por un azul. Listo, lo tengo ahí, ya. Voy a maquillar mi ceja. La de acá, la de acá no la voy a maquillar. Listo chicos, entonces ya está ahí. Miren, me veo rara. Lo único que me falta para terminar, según yo, con el ojo de acá, es delinear y poner rímel. Miren, chicos, qué tal. Así estaría ya el maquillaje de lo que es la parte de acá del rostro. Y ahora, chicos, llegó el momento de empezar con la parte de acá. La mitad de la cara para acá va a ir pintada de anaranjado. Lo que vi que Gina hizo fue que utilizó de esas pinturas que son para body paint. O esos maquillajes que te haces igual en el rostro con pintura. Yo no tengo de esa pintura, así que voy a hacer algo. No sé si me funciona. Cogí sombra de color naranja y la puse aquí. Lo que quiero hacer es mezclarla con base y ver si me pinta naranja. Con la brocha que voy a estar aplicando la base, con esa misma voy a mezclar. Espero que me funcione el experimento. No quedó un naranja como el que quería. Pero es un naranja como bajito el que me quedó. Pensé que me iba a quedar más encendido. Pero bueno, vamos a ver. Luego vemos cómo lo arreglamos. Sí está anaranjado, pero no el anaranjado que yo hubiese querido. Me hubiese gustado que quedase un anaranjado como que más intenso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver si puedo ir aplicando sombra naranja encima de esta capa de pintura que según yo acabo de crear. No me convence. Voy a ir poniendo un poco de sombra aquí arriba. Quiero ver si esto me funciona para irlo dejando más naranja. Y parece que más bien eso sí me está dando mejor resultado. O sea, haber sabido aplicaba directamente la sombra. Ok, voy a coger un delineador negro. Me adelanté ya chicos un poquito en el maquillaje y les voy a decir lo que hice. Lo que hice fue con el delineador que estuve usando el retráctil hacer esta especie como de líneas. Primeramente esta que divide aquí la mitad del rostro. Y hacer esta como clase de raíces, como manera de raíces. Lo que ahorita estoy haciendo es con esta brocha como que difuminar. Las líneas que tracé con el delineador. Para que no quede como que tan... Tan marcado el delineado. Para que se vea como que difuminado. Entonces estoy como que... Como que tratando de difuminarlas con la brocha. Me olvidaba decirles también lo que hice fue pintar la nariz en negro. La pinté como que con delineador y le terminé de rellenar con sombra. Por si quedaban aquí algunos huequitos o algo. Terminé de rematar con... De rellenar, perdón. Con sombra negra. Ahora, lo que voy a hacer es que... Vienen más líneas cruzadas aquí. Pero cuando yo vi el video de Gina. Vi que lo que primero ella hizo fue... Como que aplicar un tono café abajo. Y encima fue poniendo el negro. Entonces voy a usar un café. Y lo voy a ir poniendo... A ver. Viene una línea como que por aquí. Bueno, tampoco es que nos va a salir idéntico, idéntico. Pero vamos a ver que nos sale. Para dibujar la boca yo lo voy a hacer con delineador líquido. Ok, ya que tengo dibujado trazado como que por donde va a ir la boca. Lo que voy a hacer es rellenar con sombra. Como que ya voy terminando. Entonces lo que hice es que ahorita me acordé que tenía un labial negro. Este de aquí, miren. Es de la marca Saiso. Ya estoy terminando como que de rellenar cualquier huequito aquí en lo que vendría a ser la boca. Y tampoco es que tiene que quedar perfecto, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí ya está. Y para seguirle dando uso a este labial porque no sé... No hay otra ocasión en la que pueda estar usando este color de labial. Voy a hacer, chicos, las líneas que tenía que hacer ahí encima ya del color como cafecito que apliqué. Voy a ir haciéndolo con el labial. Si te sales un poco y te manchas, no importa. Quedaría excelente combinarlo con alguna blusa en color naranja. Pero ahorita que me pongo a pensar, no tengo prendas en color naranja. Le hace falta una prenda de color naranja a mi armada. Entonces, chicos, ahí es como quedaría el maquillaje. No sé, ustedes díganme si les gustó o no les gustó. ¿Cuál de las dos calabacitas está más adorado? Bueno, chicos, yo espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarme su dedito arriba. Si es la primera vez que pasan por este canal, les invito a que se suscriban aquí en el botoncito rojo de abajo. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.